¿Sabías que no todas las personas pueden beneficiarse de los suplementos de magnesio? Aunque este mineral es crucial para muchas funciones en el cuerpo, como la salud ósea, la regulación del azúcar en sangre y el funcionamiento muscular, no todos deberían consumirlo sin antes consultar a un médico. Hoy te voy a contar quiénes deben tener cuidado con estos suplementos y por qué. Pero antes, si eres nuevo en este canal, te invito a suscribirte y activar todas las notificaciones. Entonces, continuamos. Primero, hablemos de lo que el magnesio hace en nuestro cuerpo. Este mineral es un verdadero todoterreno. Está involucrado en más de 300 reacciones enzimáticas, como la producción de proteínas, el mantenimiento del ADN y la regulación de la presión arterial. Suena como algo que todos deberíamos tomar, ¿verdad? Pero aquí está la trampa. Si tienes ciertas condiciones de salud, el magnesio puede hacer más daño que bien. Por ejemplo, si tienes problemas renales, deberías pensártelo dos veces antes de tomar suplementos de magnesio. ¿Por qué? Porque tus riñones son los encargados de eliminar el exceso de este mineral del cuerpo. Si no funcionan correctamente, podrías terminar con una acumulación peligrosa de magnesio en tu organismo. Y eso es un riesgo que no quieres correr. Algo similar ocurre con las personas que tienen problemas cardíacos. El magnesio en niveles altos puede interferir con el ritmo cardíaco y, en casos graves, provocar arritmias. Es por eso que si tienes alguna condición cardiovascular, lo mejor es que hables con tu médico antes de tomar cualquier suplemento. También debemos mencionar a aquellos que tienen problemas gastrointestinales, como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa. Estos trastornos dificultan la absorción de nutrientes, incluido el magnesio, y tomar suplementos podría empeorar la irritación del tracto digestivo. Un testimonio de María, una paciente con enfermedad de Crohn, nos cuenta. Comencé a tomar magnesio porque me dijeron que me ayudaría con la fatiga, pero en lugar de eso, terminé con más molestias estomacales. Mi médico me explicó que mi condición hacía que fuera más difícil para mi cuerpo manejar los suplementos. ¿Y qué pasa si tienes diarrea crónica? El magnesio, en exceso, actúa como un laxante, lo que puede agravar tu condición y dejarte con más problemas de los que tenías al principio. Así que, si ya estás lidiando con este problema, es mejor evitarlo. Otra condición rara, pero importante, es la hipermagnesemia, que es cuando tienes niveles excesivos de magnesio en la sangre. Esto es grave y suele ocurrir en personas con problemas renales. Si tienes esta condición, definitivamente debes evitar los suplementos de magnesio, ya que podrías empeorar tu situación. Ahora, hablemos de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Aunque el magnesio es fundamental durante estas etapas, no debes tomar suplementos a menos que tu médico lo recomiende específicamente. ¿Por qué? Porque aunque necesitas magnesio, un exceso podría causar complicaciones tanto para ti como para tu bebé. Finalmente, no podemos olvidar las posibles interacciones con medicamentos. Por ejemplo, el magnesio puede reducir la eficacia de ciertos antibióticos y medicamentos para la osteoporosis. También, algunos diuréticos pueden alterar los niveles de magnesio en el cuerpo, lo que podría resultar en un desequilibrio peligroso. A veces, lo que parece ser un simple suplemento puede tener efectos no deseados en nuestra salud. Recuerda, la salud es lo primero, y no todo lo que es bueno para unos es bueno para todos. Recuerda que el conocimiento es poder. Este video es con fines informativos y no sustituye la opinión de un profesional médico. ¿Tenías idea de todo esto? Comenta, comparte y suscríbete. Somos Remedios Fácil 24.